El viejo reclamo de los trabajadores de la construcción, allá por el 2008 modificamos una ley muy vieja, que eso permitió que los trabajadores no calificados entraran por sorteo en las obras públicas. Esto significa que miles de mujeres y hombres que no tenían condición de ingresar a la industria, a partir de esos sorteos, a partir de esa ley, pudieron ingresar. Y para nosotros fue un avance muy importante, pero creemos nosotros que había que profundizar y lograr algunos cambios para que los sorteos fueran en todas las categorías, en primer lugar. Y segundo, también agregarle a esa ley que prevé el sorteo para todas las categorías, también hoy la ley prevé que el ingreso de un porcentaje de trabajadores que vienen del patronato o descarcelados, y un porcentaje de trabajadores y trabajadoras que son atendidos por el MIDE por situación económica, bueno, también se le amplía un porcentaje de trabajadores y trabajadoras que son los gurises del CIRPA, trabajadores mayor de edad ahora, que están atendidos por el CIRPA, porque tuvieron alguna situación con la sociedad, y bueno, la posibilidad que puedan participar también en ingresos de estos trabajos para nosotros centrales. Fíjense que hoy Maldonado, que es uno de los departamentos que tenemos la situación más complicada de desocupación dentro de la construcción. Maldonado que para nosotros es central porque en todo el país, en cualquier departamento, cuando hay mucha desocupación, el trabajador de la construcción, por lo general y emigra para Montedeo y Maldonado para resolver su situación. Entonces, no es un problema de Maldonado, es un problema a nivel nacional. Y a su vez, Maldonado hoy, igual que en otros departamentos, compañeros que a veces andan abrazados la bandera del sindicato, defendiendo los derechos, muchas veces son los que tienen mayor dificultad de conseguir trabajo, porque también muchas veces las empresas eligen a aquellos trabajadores que no se involucran con el movimiento sindical. Maldonado y Maldonado